pero bueno, a ellos les conviene mi querido Manuel, que vayamos a hacer el mitote el escándalo, a grabarlos y todo, un artista que hablen de él bien o mal pero que hable, así que oye, la chiqui está nominada a premio lo nuestro, wow, que fuerte con abeja reina Juan yo creo que fue puro ruculucu luculucu, pura gallina ¿dónde está la demanda Juan Rivera? no nos mientas, cuidado, tuviste miedo ahorita me va a hablar Juan es que no salió la demanda ni nada yo creo que ahí quedó ya lo de abeja reina, pero bueno querido pueblo sigan compartiendo, ya casi somos 500 personas, así que por favor apóyennos, y hablemos de Genesis, no, de ¿cómo se llama esta niña? adelante por favor con la, con la fotografía la ex de Nicky Jan fue detenida en México por presunto robo y Aleska Genesis la ex novia de Nicky Jan y de Maluma, mi querido Manuel te cuento y te lo pongo en contexto, esta chica iba a la ciudad de México porque ella supuestamente y aparentemente yo no estuve buscando si había estado confirmada no sé si tú sabes que había estado confirmada pero parece que está confirmada para la casa de los famosos ya ves que ha metido a puro fracasado ahí que nadie nos conoce y esta chica pues lo único que ha sido es tener una relación con Nicky Jan y después el ex que la amenazaba pura controversia ¿no? pero supuestamente y aparentemente ella fue acusada de de haberse supuestamente robado tres relojes unos relojes que valen muchísimo cash y pues parece que se abrió una investigación que llegó hasta el Interpol de la Ciudad de México yo digo ¿por qué no la habían arrestado en Miami? ¿por qué no le habían dado un citatorio? se me hace todo muy raro esto ¿no? pues resulta que al llegar a la Ciudad de México la arrestan y la fichan y la llevan detenida y después hacen unas investigaciones y parece que salió en libertad después de haber pagado una fianza día cuando ella estaba libre ya después de varias horas estar detenida ella subió estas fotografías ya en el hotel sentada como en el hotel que le había dado Telemundo obviamente estamos esperando si va a estar en la casa de los famosos o no yo me imagino que sí pues porque Telemundo quiere levantar el rating y qué mejor hacerlo de esta manera pero yo no me imagino a esta mujer tan guapa tan glamurosa tan mamoncitas que son y se la dan de muy jujujuy jajajay robándose tres relojes ya ni uno de pobre tú no hombre qué horror querido Ángel qué vergüenza la verdad o sea imagínate lo que nos pudieran traer al público no que vamos a ver pues este tipo de realistas pues qué clase de gente nos meten ahí verdad este qué clase de chusma nos ponen que para empezar ni siquiera bailan cantan no figuran o nada y luego aparte salen supuestamente alegadamente rateras también no 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 a dónde vamos a parar oye pues mejor que vayan y nos metan a ti y a mí o sea que nos metan a nosotros mejor daríamos mucho mejor contenido definitivamente pues tú no eres ratera ni yo tampoco no andamos ahí que me robé una cámara que me robé una cámara así que si soy ratera a ver vamos a aclarar eso yo lo voy a aclarar públicamente te regalaron una cámara hasta donde yo sé te regalaron a ti una cámara después hubo por ahí este como un pequeño conflicto con el paso del tiempo entre tú y esa persona y luego esa persona dijo regrésame mi cámara que te regalé exacto tú se la ibas a regresar cuando esta persona empezó a decir que se la había robado entonces dijiste ah pues ya no te voy a regresar nada verdad pues si o sea yo ni te robé nada tú me la regalaste apenas te la iba a dar y andas diciendo que te la robé yo se la iba a regresar porque dije ay se la regreso yo no quiero karma ta 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 pero ella empezó a decir que yo era un ratero y que le había robado su cámara le dije pues para que ahora si digas con justa razón que soy un ratero pues no te la doy para que de verdad hables que soy un ratero pero ante los ojos de Cristo de Dios del universo saben perfectamente bien cómo fueron las cosas y es lo que a mí me importa porque de Dios y de la verdad nadie se puede escapar mi querido Manuelito gracias a mi querida Rosa Murillo que nos regaló cinco dolaritos sus donaciones gracias que retomen los tambores gracias Rosa que Dios te bendiga ah pues si entonces te decía que dice bueno ya te lo dije vamos a leer algunos comentarios por favor querido pueblo quinto conductor adelante señor director vamos sigan compartiendo sigan dando ya somos más de 500 personas gracias gracias muchísimas gracias también en TikTok somos 32 pero llevamos 4000 likes gracias gente bonita pronto pronto vamos a ir poco a poco vamos a ir creciendo en TikTok pero no vengan a decirme chisme de Manuelito aquí en TikTok no me interesa yo sé todo de Manuelito yo sé de qué pata coge a mi niña y con fax en receipt yo sé cómo es ella yo la parí ay no Dios mío pero bueno vamos con comentarios por favor a ver dice Alejandra Martín dice jajaja el Juan puro pájaro en algún donde está la demanda en contra de chiquis donde está Juan cuidado dice Nani Carmen dice ya duelen los oídos de solo imaginarme de solo imaginármela cantando ahí te hablan Natalie se va a atacar Lilia dice Eli Rosario bellísima dice nos ponemos de acuerdo y nos vamos a comer claro que sí vamos a los amantes de Julia en Pico Rivera ¿qué más querido pueblo? Mirna Olivares dice hablen de los pleitos entre familia Rivera ya hablen del chisme por favor más adelante ya viene mi querida Mirna Olivares tranquilita tranquilita ¿qué dice Rafael? Recho Chávez dice esas cosas se quedan en casa si no quiere que la gente opine deberían de hacer que firmen un papel de confidencialidad donde no pueden hablar nada de lo que vieron ellos por un lado tienen la culpa oye Recho Chávez me sorprende yo pensé que casi no hablaba este este español ni nada ¿Recho Chávez era quien estaba con nosotros de moderadora? no 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 dice Ale RM dice puro copyright con don con don Pedro ¿por qué copiar a la chimoltrufia sin permiso es un delito? ¡ay Nat! ¡ay Nat! ¡andale Lilia! ahí es donde te debes de poner chucha no con nosotros no que a mí me dice cosas y que no sé qué y si si Natali nos dona se enoja ahí saca tus garras Lilia Rodríguez no que muy perrita a ver quiero ver no sabes que en el live donde estaba que entró Natali también le dije lo mismo que tú porque estaba también muy así muy muy posesiva muy agresiva le dije mujer relájate cálmate le dije porque eso no está bien o sea ese tipo de cosas realmente la vas a perjudicar en lugar de traerle un beneficio para ella necesitas calmarte a ver porque es como que muy atrabancada la Lilia Rodríguez oye yo pienso que Lilia Rodríguez ocupas un hombre y si no tienes un hombre te mando un dildo como el del chico eléctrico ¡ay Dios mío! ¡qué bonito Padre Cristo! dice Marían Zapan ¿qué dijo ahí? dice Miriam ¡oh my God! ¡mira cómo llueve en Los Ángeles Manuel! ¿cómo les enseño? a ver ¿cómo les enseñaré? ay no aquí está el solazo a todo lo que da ¡guau! ¡qué fuerte! pero cae la ¡horrible! mira así las grandes gotas ¿a ti qué te gusta? ¿vergototas o vergotitas? vergotear y no mojarme ¡ándele! ¡ay Dios mío! pero bueno señores